¿Qué es el IBEX 35? El IBEX llega a esta decisión clave en máximos desde julio de 2015 tras subir la semana pasada un 3%. Dentro del selectivo español destacan las alzas en Roby, Telefónica y Enagás, entre otros. En el lado de las caídas llaman a atención los descensos de Indra, Unicaja y Repsol, este último por un recorte de UBS. En el continuo, Ola se ha disparado entre numerosos rumores sobre su futura ampliación de capital. Esta tarde finalizaba el plazo para que los bonistas decidieran sobre la petición de la compañía de retrasar el pago del próximo cupón, aunque ha sido extendida hasta el jueves.